El corazón era como un castigo, cada noche discutiendo solo por tus tonterías Me prometías que ya no lo harías y yo te creía El amor es ciego pero lo que hacías lo veía Así durante 7 años dime quien me lo diría No te deseo lo mejor, lo mejor soy yo Cuando jugabas pensabas como me sentía yo No te deseo lo mejor, lo mejor soy yo Cuando jugabas pensabas como me sentía yo Dijiste que me querías, no Que solo eran amigas, no Dijiste que me cuidarías, no Ahora no quieres estar en mi vida, no Dijiste que me querías, no Que solo eran amigas, no Dijiste que me cuidarías, no Ahora no quieres estar en mi vida, no Ya siento mucho bebé Ya no hay nada que decir Música 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 Música